Hola a todos, un agradecimiento muy especial por la invitación a este extraordinario congreso. Agradezco a Byron especialmente y al comité organizador, es un honor de verdad estar acá. Y vamos a hablar del papel de la ortobiología en las lesiones del manguito rotador. Como sabemos, el tendón es hipovascular e hipocelular. Y el tenocito responde a estímulos mecánicos que deben ser suficientes y bioquímicos para formar un adecuado tejido. Es importante conocer la histología y la anatomía. Sabemos, por ejemplo, que la zona 3, que es la de fibrocartílago mineralizado, es muy importante ya que es ahí donde por lo general falla el tendón una vez reparado. Y al igual, en la histología nos damos cuenta de que el área más hipovascular es la zona articular del tendón, llamada el área crítica. Ya que es hipovascular, como decía, y es la que está sujeta a mayor carga tensil con movimientos de abducción y rotaciones. Y por lo general aquí falla. Y esto sucede más en pacientes mayores de 60 años. Hay una prevalencia mayor cuando hay enfermedades metabólicas, un estilo de vida sedentario, hiperlipidemia, fumadores. La genética es importante. Pero definitivamente el factor biomecánico, la hipovascularidad y la pérdida de elasticidad que ocurre con la degeneración lleva a que sea esta incidencia aumente en esta edad. Y también a que el manguito rotador, a diferencia de otros tendones del cuerpo, una vez reparado, está más sujeto a re-rupturas, a presentar re-rupturas. Inclusive en pacientes mayores con rupturas muy grandes, esta puede llevar a una incidencia de re-ruptura del 90%, como nos muestran algunos estudios. E igual, aunque sabemos por varios estudios que la edad, la hiperlipidemia, el tamaño mayor de las rupturas, el mayor compromiso de tendones, una rehabilitación agresiva, enfermedades metabólicas, un ángulo crítico aumentado, son importantes en esta incidencia de re-ruptura. El factor más importante es una biomecánica no favorable, debido a una baja perfusión y pocas células no diferenciadas. Y es que lo que se forma es realmente una cicatriz, un tejido de regeneración. Y es una cicatriz sobre un tejido totalmente o muy degenerado, hipoperfundido y con disminución de un potencial proliferativo celular. Y esto nos lleva a que, aunque la técnica quirúrgica es muy importante, por lo general tenemos una biología insuficiente. ¿Y esto importa? ¿El hecho de que haya tanta re-ruptura? Porque sabemos que pese a esto, los resultados clínicos por lo general son satisfactorios con pacientes mostrando una mejor función y mejoría del dolor. Pero, también los estudios nos muestran que si el manguito rotador está intacto, debemos encontrar una mejor fuerza y satisfacción de los pacientes. Las soluciones, entonces, tienen que ser no solamente una técnica quirúrgica, ya que tenemos un problema biológico que requiere de soluciones biológicas importantes. Y es por esto que tenemos refuerzos biológicos cuando hacemos una reparación del manguito rotador, como son las microfracturas que van a tratar de llevar células para mejorar la interfase tendón-hueso, que es donde más falla. O de las que vamos a hablar más adelante, como es el PRP, vamos a tocar también algo de células mesenquimales. Tenemos también andamios, exosomas, secretobas, cultivos. El futuro tal vez está por ahí. Y nos muestra, hablando del PRP, esta diapositiva de Brian Colley, de Jorge Chala, cómo ha ido cambiando el resultado, o los, cómo han ido cambiando los resultados. Antes, mostrando metanálisis con resultados, con semáforo en rojo, semáforo en amarillo. Y últimamente, en los últimos años, metanálisis más selectivos, con estudios de nivel 1 o 2, nos muestra que realmente el semáforo ya está en verde. Y estos últimos muestran que hay disminución definitivamente de la re-ruptura, sobre todo en rupturas pequeñas a medianas. Hay una mejoría clínica también. Hay una tendencia a mejores escales funcionales. Y nos dice también que es mejor aplicarlo en la interfase tendón-hueso. Y hay discordancia si debe ser aplicado en cirugía o en postcirugía. Por ejemplo, a las tres semanas, cuando es la fase proliferativa de la reparación. Este es un estudio interesante de Chen, de Los Ángeles, donde nos muestran este metanálisis que toma 18 estudios nivel 1 con 1,116 pacientes. Y encuentran que definitivamente hay una disminución de la re-ruptura a largo plazo en los pacientes donde se hizo el refuerzo con PRP. Y hay una mejoría estadísticamente significativa de escalas funcionales. Aunque ninguno alcanzó su respectivo MECD. Acordándonos que estamos hablando de las mínimas diferencias importantes en el resultado clínico. Entonces, hay una mejoría estadísticamente significativa, pero no estadísticamente no clínica. Pero estos estudios sugieren que se afecta positivamente el resultado clínico funcional. Todavía son los estudios heterogéneos. No hay un consenso sobre si es mejor usar un PRP pobre leucocitos o rico en leucocitos. Gelbes, un líquido, que es de acuerdo al número de tendones comprometidos. Doble fila versus una fila. Todavía hay que homogenizar y protocolizar más esto. Pero, de todas maneras, estos estudios algunos sugieren inclusive cambios estructurales en la fase tendón-hueso. Aunque lo que sí sabemos es que puede mejorar la cicatriz. Sobre las rupturas parciales, la historia natural sabemos que un 11% aumentan de tamaño en unos dos años. Y la mayoría de estas que aumentan de tamaño comprometen más del 50% del grosor del tendón. Es por esto que en estas rupturas puede haber una tendencia, si no hay mejoría, a un tratamiento quirúrgico que nos va a mostrar un 88% de no re-ruptura en un año con 93% de satisfacción de los pacientes. Pero sabemos también que requieren de una rehabilitación muy larga para regresar a actividad deportiva. Es por esto que también se usa o se ha usado el PRP en rupturas parciales, donde algunos estudios muestran una tendencia a mejoría funcional. Y un mejor, por ejemplo, en versus corticoides y ácido hialurónico, muestran una mejoría de dolor a corto plazo que puede ser importante para la rehabilitación. Bueno, esto lo estamos haciendo ecoguiado y estamos iniciando un estudio donde también, aparte de la aplicación del PRP en la zona de la ruptura y en la interfase del tendón-hueso, también lo estamos aplicando intraoseamente, buscando que también haya un estímulo no solo del tendón, no solo de la bursa, sino del hueso. En cuanto a las células, hay unos resultados prometedores, aún a corto plazo, usando BIMAC. Y con las células de tejido de pozo, inclusive, tenemos una muy buena noticia, que es que ya este estudio, por ejemplo, de una presentación de USCASO, es la primera evidencia inmuno-histoquímica de encontrar tendón luego de la aplicación de células mesenquimales provenientes del tejido adiposo. Que no solamente se encontró cicatriz, sino hay tejido, se ha habido regeneración con tendón, lo cual es una muy buena noticia. En resumen, entonces, la técnica quirúrgica es muy importante, pero por lo general la biología es insuficiente, lo que nos lleva a utilizar métodos como la aplicación del PRP, que ya nos está mostrando en los últimos meta-análisis, disminución de las tasas de re-ruptura, mejora de la cicatrización, y algunos resultados funcionales prometedores, aunque todavía no hay, y es importante, protocolizar, homogenizar los estudios con PRP. Y la buena noticia de, con las células que han empezado a mostrar hallazgos de regeneración, no solo de mejor cicatriz, sino regeneración, que eso es una muy buena noticia, y el futuro probablemente va a estar en ingeniería genética, exosomas, secretornos, cultivos de tenocitos, etc. Muchas gracias por su atención y nuevamente agradezco la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!